Bueno y un propietario quien es, tiene unos terrenos en La Salina, denunció hoy que un diputado del Partido de la Liberación Dominicana quiere apropiarse de ellos sin tener ningún documento y usando influencias políticas. Dionisio Rosario Lora acusó también al diputado Rafael Abel Lora de que varios de sus empleados se metieran a los terrenos e intentaran robarse varios sacos de sal. Dionisio Rosario dijo que el diputado no ha podido presentar la documentación legal que dice tener que lo acredita como dueño. El documento quiere venir a sacarnos nosotros atentos a que él es diputado. Aquí tengo yo mi documento, mis 5.000 metros cuadrados asignados, mis colindantes, que no colindo con él en ningún sitio. El ayuntamiento dijo que el ayuntamiento y la fiscalía han demostrado que los terrenos no pertenecen al diputado Rafael Abel Lora y que inclusive le han dado una prórroga para que presente la documentación legal de los terrenos y que éste no lo ha hecho.